¿Cómo preparar un pueblo para la venida del cielo? Apocalipsis 6, 17 dice Así que la Biblia menciona sobre la importancia de preparar los 144.000 Estamos predicando sobre la verdad presente, los pilares de la fe, la plataforma de la verdad, el santuario, el juicio investigador, el santo sábado, la reforma para salud, la obra médico-misionera Invita a mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabajo, para que juntos, como dice Amos, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte con tu Dios Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes Qué bendición que hoy nos encontremos acá Justamente, recuerden nuestro programa Realmente es, podría decirse, una bendición Como nosotros hoy en día Estamos viviendo momentos decisivos Momentos cruciales En la vida del planeta Tierra Y la vida prácticamente de la humanidad Así que hoy, aquí en Momento Decisivo Vamos a hablar acerca de las sustancias Y los productos transgénicos De eso vamos a hablar hoy Y bueno, va a ser una gran bendición Para poder comentar, argumentar Y también llevar a la vanguardia El panorama que hoy queremos desarrollar Tenemos con nosotros Al pastor y doctor Juárez Sáu Así que, doctor, qué bendición Que usted se encuentre con nosotros Gracias Por la invitación Para participar de este programa especial De salud natural Que está bien Que está en su casa Gracias por darnos el permiso De llegar hasta usted con este programa Hoy es un tema muy interesante Y aquí estoy muy contento De poder participar Con este tema sobre mis transgénicos Y qué momento que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día Todos estamos pendientes A la expectativa De las cosas que están De una u otra manera ¿A qué le digo a usted? De todas las cosas que están pasando Y bueno Son cosas Bien Podría decirse Que hoy La vida Nos está llevando A ciertas condiciones Y de eso Vamos a Vamos a Vamos a hablar Como hoy en día Estamos viviendo tiempos Bien Podría decirse Tiempos En el cual Nuestras vidas Están siendo probadas Así que va a ser Una gran bendición Que hoy Ustedes Juntos Hablemos Acerca De los transgénitos Sustancias Y productos transgénicos La ciencia No puede ser Puramente operativa No, al contrario La ciencia Tiene que ser Una ciencia De tipo utilitaria ¿Por qué yo les digo Les comento todo esto, no? La ciencia Tiene que estar En armonía Con Con el planeta Con la tierra Pero ahí es donde Tenemos algunos puntos Nosotros difíciles ¿Cómo hacer Que la ciencia Sea funcional Y útil Para los seres humanos? En lugar De que la ciencia Sea una contraposición Muchas veces ¿Por qué les comentamos esto? Hay algo bien importante Que necesitamos aprender La ciencia Si es cierto Ha aumentado Eso desde Cuando se lanza La bomba de Hiroshima No lo sabemos Después de ahí Se ha despertado Un deseo De buscar Respuestas A todas las inquietudes Del hombre Y Muchas veces A partir de ese momento Vemos nosotros Que la ciencia A veces se vuelve Irracional Eso lo vemos nosotros Pero realmente Hoy vamos a hablar Acerca de Cómo los bienes Y servicios Que hoy en día El hombre necesita Están siendo De una u otra manera En lugar De ser una gran ayuda Para el hombre Están siendo Prácticamente Cargas difíciles Realmente Y cuando hablamos nosotros De productos transgénicos Justamente No es la excepción Se entendería Que la ciencia Tendría que ayudar Doctor A la calidad de vida A aumentar la vida Del hombre De que el hombre Sea más productivo Con más fuerza Pero hoy vemos nosotros Que es todo lo contrario Entonces Y aquí son los puntos De vista Que a veces Nos encontramos Nosotros Las respuestas Que a veces No encontramos Ante esa situación Así que doctor Cuando hablamos de Que la ciencia Está para aumentar La calidad de vida Vemos nosotros Desarrollan Los productos transgénicos Ahora ¿Con qué propósito? Recuerde que la Población Está creciendo Cada vez más Es imposible Controlar la población Ya estamos Sobrepasando Los 800 mil millones Y eso es algo Que nos Nos preocupa Bueno Al hombre Al político A todo el mundo Le preocupa ¿Cómo alimentar A 800 mil millones De personas Doctor? Si estamos En un problema Muy grande Ahora Pero esto viene A la luz De la profecía Como una batalla Una guerra Entre Cristo Y Satanás A la vez Que miramos Por decir Las profecías Que menciona Que la ciencia Aumentará Quiere decir El conocimiento Bíblico De lo que es Correcto A la luz De la profecía Pero claro También la ciencia Aumentado Los que vienen Allá de los años 50 Ya pudieron Escuchar la radio Los que vienen De los años 60 Adelante Ya pudieron Ver la televisión De los años 70 Ya pudieron Ver un teléfono Y bueno De ahí adelante Ya estamos En la era De la tecnología Pero Lo que es Lo que usted Comentaba Sobre lo que es Una bendición Es exactamente Al revés Porque la bendición No está en la ciudad El libro Mensajes selectos Tomo 2 Dice que Dios En este momento Está tratando De llevar Sus hijos Afuera Del sistema De las ciudades Y Satanás Está tratando De meter En las ciudades Las personas Desde el año 1850 Cuando empezó La revolución Industrial Empezó Lo que miramos En el escenario Moderno Por decir Los productos Embotellados Los productos Industrializados Los productos Tercializados Quiero decir Hoy todo lo que Pareciera Que era Para ser Una gran bendición Viene a ser Una gran maldición Y no solamente Los alimentos Transgénicos Pero también Cargados De drogas Químicos Tóxicos Agrotóxicos Pesticidas Y todo esto Así que Estamos en un gran problema Ahora doctor Aquí viendo El punto Vemos algo bien Que tenemos que poner Atención en esto ¿No? Usted lo dijo Esto más que Una lucha De sobrevivencia Humana Es una lucha Entre poderes Que no vemos Nosotros Luchas entre El bien Y el mal Son poderes Que no vemos Pero de una Otra manera Estos poderes Malignos Se han apropiado De la mente De los hombres Y eso lo vemos Nosotros En los productos Y sustancias Transgénicas Que hoy tenemos ¿Ya? Estamos viviendo En un momento En que casi todo Ya es genéticamente Cambiado ¿Por qué Satanás Se preocupa tanto De atacar La naturaleza Especialmente De lo que es La gasolina Del ser humano De los animales Yo tengo aquí Un libro Que es el libro Ministerio Médico Y este libro Menciona Algo interesante Que está Por decir A la página 12 De este libro A la página 12 Donde dice El mensaje De la naturaleza El ministerio médico El mensaje De la naturaleza Que está La página 12 Dice así Toda la naturaleza Está viva Mira que interesante ¿No? Toda la naturaleza Está viva Por medio De sus diversas Formas De vida Habla A los que tienen Oídos Para escuchar Y corazón Para entender Quien es la fuente De toda la vida La naturaleza Revela Las obras Maravillosas De su artífice Entonces Satanás Quiere borrar De la mente humana Las obras de Dios Y como el ser humano Fue educado En el Edén A través de la naturaleza Y si sigo leyendo Un poco más Habla de la comida Ahora si habla De lo que interesa Para nosotros Dice así Al principio Dios Nomás a la secuencia Ahí donde estamos El mensaje de amor Al principio Dios Se reveló En todas las obras De la creación Sobre todas las cosas De la tierra Del aire Y del cielo Escribió el mensaje Del amor Del padre Aunque el pecado Ha estropeado La obra perfecta De Dios Esta escritura Permanece Aún ahora Todas las cosas Criadas Declaran La gloria De su excelencia Ahora ponga atención Cada árbol Al busto Y hoja Emite ese elemento De vida Sin el cual No podrían sostenerse Ni el hombre Ni los animales Y el hombre Y el animal A su vez Sirven a la vida Del árbol Del arbusto Y de la hoja Entonces si comemos Una papaya Si comemos Por decir Una manzana Esto está diseñado No solamente Para tener La fibra El agua La enzima El fitoquímico Pero tiene vida La sierva del Señor Dice La naturaleza Está viva Está viva Y al romper Satanás Con la genética Del producto O sea Del vegetal De la fruta Está rompiendo La receita original Que es lo que Va a dar La vida Para nosotros Por eso Que el enemigo Está preocupado En destruir Las plantas Y el libro De Apocalipsis Menciona claramente Que al refrenar Los vientos El Señor Tiene cuidado Especial De los árboles Apocalipsis 7 Versículo 1 y 2 Porque dice Dice allá Claramente Que el Señor Quiere que Los ángeles Cuiden De los árboles Después de esto Vía cuatro ángeles En pie Sobre los cuatro Ángulos de la tierra Que detenían Los cuatro vientos De la tierra Guerra Para que no soplace Viento alguno Aquí está hablando De una guerra Diferente de arco Flecha Espada Es una guerra Química Dice Para que no soplace Viento alguno Sobre la tierra Ni sobre el mar Y ahora mira Ni sobre ningún árbol Quiere decir Que Dios Está protegiéndolos Por eso todavía Tenemos arroz Frijoles Papa Maíz Pero Satanás Ahora invienta Una otra manera De desbaratar La alimentación Que Dios nos ha dado Bien Usted lo manifestó Doctor Lo que Dios Puso en la naturaleza Son los instrumentos De vida Y eso leímos Nosotros En el consejo Tristemente Como consecuencia Del pecado A partir de ese momento Siempre el enemigo Se ha destacado Por cambiar La calidad De vida De los seres criados Por Dios Y cuál es el trabajo El trabajo de él Es extinguir Al hombre Ese es el trabajo Y lo ha venido Haciendo por Por Desde siglos atrás Más sin embargo Dios Como bien Bien leímos Ahí en Apocalipsis Dios Tiene Sus En este caso Ahí dice claramente Después de esto Había cuatro ángeles En pie Sobre los cuatro ángulos De la tierra Que detenían Los cuatro vientos De la tierra En ese conflicto Que existe Que no lo vemos Nosotros Para que no soplace Viento alguno Sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Hay un conflicto Que tenemos que Entender nosotros Es un conflicto Que no lo vemos Nosotros Un conflicto En el mundo De las tinieblas Más sin embargo Recuerden Están los ángeles De Dios Buscando O más bien dicho Deteniendo Todas esas acciones Malignas Pero más sin embargo Aquí tenemos Un punto bien importante El hombre El enemigo De nuestras almas El enemigo De toda justicia Ha buscado Cómo insertar La mente De los hombres Y ese es el punto Aquí doctor Verá que vamos A hablar nosotros Cómo a través De los alimentos Transgénicos El enemigo Se empieza a meter Para destruir Como bien dijimos Todo lo que es Puro delante de Dios Para destruir Su ADN Y eso Ha causado Un gran impacto En nuestras vidas Hoy en día Y uno de los grandes Impactos Es porque estamos Enfermos Si así es Yo no quiero Desviarme Del plan O propósito Del programa Y tenemos aquí A la pantalla Bastante material Sobre los transgénicos Pero me gustaría Poner una base espiritual Para arrancar antes Hay una cita Libro eventos Del tiempo final No voy a usar La cita ahora De que seremos Llamados al juicio De Dios Como culpables Por llevar droga A los cristianos Los cristianos De llevar drogas A los paganos A los impíos Pero de la misma manera A la luz de la Biblia Vamos a ser llamados Delante de Dios En el juicio celestial Porque no cumplimos Con el plan divino ¿Cuál era el plan divino? Conforme la verdad presente Deberíamos abrazar La verdadera educación Abrazar la reforma Pro salud Y abrazar Como consecuencia Vida en el campo Tan pronto Un adventista Se convertiera En la ciudad Debería ser orientado A comprar una tierra De suerte Que todas las ciudades Deberían ser rodeadas Por tierras De adventistas Y porque el Señor Nos quería llevar afuera Para que allá Plantáramos productos Orgánicos Creollos Biológicos Así que todos Los adventistas Como José En Egipto Estaríamos proveyendo Para los habitantes De las ciudades Lechuga verdadera Berro verdadero Zanahoria Cebolla Todo verdadero Así Satanás No tendría La oportunidad Y a la luz De lo que pasa Con los Eimish Los Menonitas Esta gente Que todavía vive En el campo En la vida Tradicional En la vida Conservadora Deberíamos Los adventistas Vivir afuera En el campo Y tener los productos Biológicos Los productos Originales Para atender A la necesidad De las personas Porque tanta Fibromialgia Lupus Enfermidades Que nem había En el pasado Y ahora hay Por causa De la comida Equivocada Que estamos comiendo La polución Que está en el aire El agua contaminado Y esta es la consecuencia Todos están enfermos Bueno y sería Un gran modelo Justamente Hay un pueblo Un remanente Que Dios ha levantado Justamente Para representarlo a él Y que sea un modelo De vida Para el mundo Bueno y ese es el propósito Prácticamente De la existencia Aquí en misión Advenimiento global Es precisamente Dar esas propuestas Usted oye ¿Por qué tenemos que salir? Bueno Va a ir entendiendo Poco a poco Pero nosotros En nuestro próximo Cemento Ya vamos a entrar Directamente A los alimentos Transgénicos Por el momento No vamos a ir a ir A un pequeño corte Doctor Ya regresamos Estamos traiendo Mis hermanos Un proyecto Para Sudamérica Y Centroamérica Así que vamos a estar Colocando varios Temas Para que podamos Estudiar un poquito Más Sobre la importancia De construir El Arca de Noé Para el tiempo Del fin El Señor Mis hermanos Nos ha dado Mucha luz Sobre la obra De la misión Para el remanente Así que Vamos a empezar Estudiendo Un pequeño texto Que es muy importante Está en el libro De Mateo Capítulo 24 Dice el salvador Los que estén En Judea Huyen A los montes El versículo 18 Dice así Y el que está En el campo No vuelva atrás Para tomar Su capa Mis queridos hermanos El Señor Nos está invitando Para que para la hora final Nosotros debemos Ir al campo Por tanto Hay un Arca de Noé Para el remanente Porque dice Apocalipse 12 16 Que la tierra Ayudó a la mujer Nuevamente bienvenidos Estamos aquí En momento decisivo Estamos hablando Acerca de los alimentos Transgénicos Con nosotros Está el doctor Juarezosa Doctor Cuando hablamos Ya hemos puesto Alguna base Acerca de los Por qué es el plan De Dios Y Cómo Dios Desea Que su pueblo Vuelva Justamente A los orígenes Tal como Él lo ha indicado Pero tristemente Aquí vimos Una batalla Una lucha Entre el bien Y el mal Y de una otra manera Pareciera que todo Está inclinado Hacia el mal Pero hay buenas noticias De eso se trata Momento decisivo Dar buenas noticias Llevar esperanza Doctor Así que Entremos un poquito más En el tema De los transgénicos Si Es interesante Que el libro El consejo Sobre la salud No lo tengo De memoria La página Y el libro No lo tengo ahorita Pero Tengo la conciencia De que Dios Va a dar al tiempo Del fin Sabedoria a su pueblo Para que Que administre O que haga comercio De industrias De alimentos Para la gente Del mundo A la luz De lo que hizo José Y cuál alimento Debemos proponer A la gente Debemos ir al campo Y plantar Productos orgánicos Por eso Debemos ahora Aprender la agricultura Que es el ABC De la verdadera educación Y a la vez Que aprendemos Esto Por decir Yo estaba estudiando Un poquito Sobre Los chinos Ahora Los orientales Ellos están estudiando La importancia De la proteína Pero consiguiendo Eso a través De las habas Y eso es interesante ¿Cómo conseguir? Porque antes Dedicamos mucho tiempo A buscar la proteína A través de la soya Pero la soya Está genéticamente cambiada Por tanto Ahora Ellos están descubriendo Una nueva manera De a través de las habas Proporcionar Lo que es la proteína Entonces Hay mucho En esta área Aquí tengo Aquí tengo O si Se nos colocó El hermano Aquí la cita Ahora No sé exactamente El libro Si deben desenhar Si deben desenhar Muchos medios Y proveer Esta es Que bonito Mira Si deben desenhar Muchos medios Y proveer Diversas empresas Especialmente En los estados Del sur De Estados Unidos Para que los pobres En esos estados Puedan sostenerse Mediante el trabajo Relacionado Con las industrias De productos Alimentarios Bajo la dirección De maestros Que trabajan Por la salvación De sus almas Aprenderán A cultivar La clase De productos Que mejor Crezcan En sus localidades Y a prepararlos Para la industria Alimentaria Bueno Esta está bonita Pero aún hay otra Que el Espíritu Santo Nos va a dar Sabedoria Para hacer Este tipo De industria Aquí tengo También Este El Ministerio Médico A la página 429 Y dice En todo lugar En todo lugar Donde se establezcan Escuelas Debemos estudiar Qué industrias Que provee empleo A los estudiantes Se puede emplear Entonces Industrias Ahí está la cita Entonces tenemos que En este momento Empezar a descubrir Productos Que no sean Genéticamente cambiados Y a través De estos productos Hacer una obra De comportaje Y también Hacer llegar a la gente Este tipo de alimento De manera A proveer El sustento propio Ahora ¿Por qué Nosotros Hablamos de todo esto? Mi querido amigo Y hermano Por una razón Bien importante Recuerden La Biblia Una de las señales Que justamente El Señor Jesús Ha mostrado Para el tiempo Del fin Es justamente Una hambruna Por eso Es la importancia De lo que Estamos hablando Nosotros Imagínese usted Si hoy en día Solo en Estados Unidos Somos alrededor De qué Como cuatro Son setecientos Mil millones De personas Imagínese usted ¿Cómo hacer Para alimentar A toda esa Gran población? Por eso Es de que El hombre Ha inventado Una y un mil Maneras De cómo hacerlo Aún Rompiendo leyes Las leyes Naturales De Dios Más sin embargo Pero hay una propuesta La propuesta No es quedarnos En las grandes ciudades La propuesta Es como bien Hemos dicho acá Salir De las ciudades Y comenzar Nuestros propios huertos Esa es la propuesta Por eso Es que nosotros Estamos llevando Todo esto A su consideración Para que usted Vaya Aquí El doctor Claramente Seremos nosotros Personas De gran influencia Ricos Si tenemos Un espacio De tierra Con agua Eso es Lo que dice La inspiración Yo estoy muy triste Al estudiar Este tema Con ustedes Porque yo mismo Me veo En pañales Como que estamos Por decir Muy lejos De alcanzar Toda esta luz Que el señor Ha dado Y que nosotros Fallamos De aprender Pero ahora En poco tiempo Debemos aprender Todo Y el señor Nos va a guiar Al proceso Aquellos hermanos Que tienen dinero Aquellos hermanos Que tienen bienes Materiales Tienen que pedir Sabeduría Al señor Y trabajar En esta área Porque Por decir Si yo voy al campo Como nos enseñaron Por largos años Si voy al campo Con medo de la bestia Allá compro un hectare O cinco hectares Y planto ahí Un pie de limón Pues para mi familia Está bien Y quien sabe Un poquito de zanahoria Está bien para mi Pero que decir De miles Que se van convertir A la última hora Como se van mantener Donde van Con quien van Ellos pierden el trabajo Pierden la familia Ellos ahora Están en la calle Pero ellos Abraçaron la luz Son pentecostales Son católicos Son ateos Vienen a la verdad presente Y ahora ellos buscan Esta familia Que están predicando Tão bonito Y que tiene libros Y predicaciones Tão hermosas Pero donde están Están escondidos Y los dejaron abandonados Con la verdad Tão preciosa Por eso Mi hermano Mi hermana Todavía Yo confesso Delante de Dios Estamos en pañales Pero lo poco Que el Señor Nos ha iluminado Estamos procurando colocar Tenemos que rápido Comprar tierras Y mecanizar esta tierra Pero no de manera Mecanizar el producto Eso es lo que estamos Ahora para mencionar Que tenemos que plantar De manera Inteligente Racional De manera Que podamos Proveer Como José Para nuestra familia Y también Para el mundo Cuando llegue Hasta ahora Rápido nos ponga Por decir La cita que está En Ezequiel 14 21 Mira lo que está En la profecía Mis hermanos Por eso Este tema Es tan importante Ezequiel 14 21 Dice así Por lo cual Así ha dicho Jehová El Señor Cuanto más Cuando yo enviare Contra Jerusalén Mis cuatro ¿Qué? Juicios Terribles ¿Cuál? Viene la guerra Hermanos La revolución La espada Y como consecuencia Que va a venir De esto todo Hambruna Hambruna ¿Y qué son las fieras? Las fieras Mis hermanos Son los microorganismos Que producen La pestilencia Para borrar De la tierra Hombres y animales Por tanto Tenemos un reto Que es Llamar a los hermanos De verdad presente Que nos apoyen Que coloquen Mis hermanos Sus inversiones En el lugar correcto Para que este mensaje Pueda ser guiado A través del poder Del Espíritu Santo Que es la luz Para esta hora Hay un gran desafío Para nosotros Hay un gran desafío Recuerden Cuatro maneras En que Dios va a traer Los cuatro juicios de Dios Y uno de ellos Es justamente Aparte de la pestilencia Que ya lo estamos viendo Vienen las hambrunas Por eso La importancia De prepararnos Y bueno Hablemos ya Creo que hemos puesto Algunas bases ¿Verdad? Para nuestro tema Hablemos de los alimentos Transgénicos Doctor Cuando hablamos De transgénicos Estamos hablando De alimentos Modificados De eso estamos hablando Yo le comento Yo le comento a usted En mi vida En mi vida profesional De joven Muchos tiempos atrás Justamente Yo una de mis carreras Yo soy agrónomo Bueno mis carreras Es eso precisamente Y mi trabajo A ausencia De En ese caso Insumos De la agricultura Uno Inventa Una serie De estrategias Para poder Aumentar La productividad Y En ese entonces Yo lo miraba Loable Muy bueno Porque Le voy a decir El maíz Por ejemplo Un maíz Lo tradicional Es que de dos mazorcas Eso es lo tradicional Una más gruesa Y otra más pequeña Eso es lo tradicional Pero ya Tomando en cuenta Las necesidades Que hay De alimentar A tanta gente Tienen que producirse Métodos Para que Esa misma planta No solo produzca dos Sino produzca Más de diez mazorcas Ahora ¿Cómo lograr esto? Y ahí es donde vienen Justamente Las Alteraciones Que uno hace De ciertas Otras plantas De ciertas cosas Y eso ha producido Prácticamente Lo que hoy tenemos Todos nuestros problemas Prácticamente Relacionados Con las Enfermedades Doctor ¿Qué importante Es conocer Realmente Acerca de los Alimentos Transgénicos? Bueno La propuesta De las compañías No solamente Monsanto Hay varias Compañías Que están Por muchos años A la vanguardia De estos alimentos Transgénicos Es muy buena Por decir Para alimentar Ahora estamos Llegando a Ocho Billones De personas O Ocho mil Millones De personas Es realmente Un gran reto Pero Si usted Observa La naturaleza Usted mencionó Que es agrónomo Usted va a mirar Que la Vamos a decir La La manera Como Dios Trabaja Es en la Prosperidad Usted puede Pone una Semilla En la Tierra Y va a Nacer Un montón De frutos Con un montón De semillas Entonces El plan divino Es la Prosperidad Pero Porque estamos Mirando la Miseria La pobreza Porque estamos En rebelión Y Dios Como en el Antiguo Testamento Retiene La Chuvia Retiene La Bendición Y va a Venir La Hambruna Entonces Lo que Necesitamos Ahora es Trabajar En sociedad Con el Señor Permitir Que nos Guíe Nos Guarde En el Proceso Porque el Señor Como mencioné Nos va a dar Sabeduría Para hacerlo Mejor Ahora ¿Cómo Debemos Hacer? Si usted Mira conmigo La pantalla Tengo aquí Por decir Un poco De Información En el Powerpoint Al respecto De los Alimentos Transgénicos Y Hoy hay Un montón El mismo Ajo La misma Fresa Ahí está El maíz La mazorca Todo el algodón Mira el tomate Si usted Mira un tomate Normal Y ahora Mira a la Derecha Un tomate Modificado El tomate Normal Como que Pues Nadie lo quiere Porque está Bien feo Pero a la vez Que pasa por un Proceso genético Ahora luce bonito Pero pierde Bueno Déjame explicar algo Me explicar algo Ahora Al respecto De cómo esto Funciona Dios Crió la planta Y Dios Crió el ser humano Y el animal Para absorber La planta Si usted Observa El proceso De creación Eso tomó Seis días El proceso De creación Al séptimo día El Señor Descansó Y colocó A Danieva También A descansar Aún Que no Estaban Cansados Pero en seis Días Hace la obra Y los tres Primeros días Hacen Como que la Antesala Para lo que Va a venir A los últimos Tres días Entonces Al tercer día Dios está Criando algo Que va a ser Usado por Alguien Que se Debería Ser usado Por alguien Que va a ser Criado Al sexto día Al sexto día Dios Crió Los hombres La raza Humana Y los Animales Terrestres Por tanto Lo que Él Crió Al tercer Día Para ser Usado Por el Hombre Son las Plantas Entonces Mis hermanos Cuando por decir Vamos a dar un ejemplo Usted come una papaya Y funciona de esta manera Usted primero mira la papaya Y dice Uy que hermosa Fruta amarilla Como que le da Agua a la boca Quiere decir Los ojos Captan esta imagen Envían al cerebro Esta imagen Sea de una papaya Una manzana Una fruta Y ahora el cuerpo Empieza A producir Enzimas La misma visión Ordena Al cerebro Que entre Varios procesos En acción Para 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 Como se dice Asimilar Asimilar Este producto Y entran Varios procesos Del cuerpo Las enzimas A la boca La misma Los sales biliares La misma insulina Bueno hay un montón De químicos Y líquidos Que tiene que ser Preparado Al estómago El ácido clorídico Para todo Para esperar Que esto se efectúe Pero ahora cuando Usted come un producto Genéticamente modificado Que a la papaya Incluso la papaya Que viene De México Todavía podemos comer Pero esta papaya De aquí a ahora Ya es Es como un plástico A la vez Como Apresentamos El tomate Aquí en la pantalla Entonces esta papaya Que usted come Genéticamente modificada Tu cuerpo esperaba Que fuera algo De bendición Y ahora el cuerpo Tiene antenas Entre comillas Antenas Que van como que Sintonizar Con aquel producto Y a la vez Que estas antenas Sintonizan Y agarran La frecuencia Todo se desarrolla Todo se desarrolla En un proceso Normal Entonces usted Está comiendo Una papaya Verdadera Ahora el cuerpo Reconoce Acepta Y todo produce La bendición Ahí viene la enzima La papaina Y viene la bendición De la semilla Cuando uno come La semilla De la papaya Que mata Los parásitos Los gusanitos Y a la vez Tiene carbohidratos Tiene azúcar Bueno Pero a la vez Cuando usted come Un transgénico ¿Qué acontece? Las antenitas Empiezan a reconocer Ahí viene la papaya Pero de repente Alarma Pip, 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 pip ¿Qué pasó? Y todo el sistema Ahora empieza A trabar el proceso Porque es una alarma Y cuando una alarma Pues dispara ¿Qué pasó? Un ladrón O algo raro Algo extraño Y cuando descubre Eso no es una papaya Verdadera Era una imitación Porque el cuerpo Reconoce Lo que Dios Crió Para comida Por eso dice Génesis 1.29 Esto será Para comer La papaya Era un alimento Para comer Es una medicina Pero cuando viene Una papaya falsa Ahí está la cita Y dijo Dios Y aquí que os he dado Toda planta Que da semilla Que está sobre la tierra Y todo árbol En que hay fruto Que da semilla O serán Para comer Dios agrega Al capítulo 3 Versículo 18 Aparte de las frutas Que era el alimento Original Dios agrega Los vegetales Dice Espino y carnos Te producirá Y comerás Y comerás plantas Del campo Ahora entre Repollo Entre el apio Y entre Otros vegetales Que no estaban A la dieta Del hombre Porque era comida De los animales Pero entra Ahora mis hermanos Un problema Cuando esta fruta O este vegetal Está genéticamente Cambiado Y las antenas Del cuerpo Empiezan a reconocer Lo rechazan Entonces porque hay tanta alergia Porque hay tanta enfermedad Inflamatoria Porque hay tanto problema En los órganos Esenciales Porque el cuerpo Está atacando Este producto Que está entrando Al cuerpo Como un elemento Extraño Un elemento Raro Eso es lo que nosotros Llamamos Genes extraños Que están entrando Al cuerpo Por lo consiguiente El cuerpo Tiene que reaccionar De una u otra manera El cuerpo Tiene que reaccionar Ahora Doctor aquí Algo bien importante El cuerpo reacciona Ante esa situación Y comienza Prácticamente El cuerpo A entrar En combate Contra esas cosas Extrañas Entonces El consejo divino Es siempre estar En armonía Con la naturaleza Ese es el consejo Y por ejemplo Yo le voy a decir a usted Si a usted le ofrecen Allá en la montaña Un elote Todo Todo Chiquito Pues cómanselo Porque es parte De la naturaleza de Dios Pero como nosotros Queremos elotes Como vieron Elotes Brillantes Exuberantes Ahí Con Con apetitos Y vamos a la A la figura Miremos Vamos al Al primer Celelai Doctor Donde estaba el tomate Me gusta Donde estaba el tomate Ahí está No el otro El segundo Ese Ese justamente Si usted se da cuenta En ese slide Hay algo bien importante Mire Por ejemplo Usted ve el elote Miren la diferencia Hay un elote criollo En la parte de abajo Pero hay otro Modificado en la parte de arriba Y bien se mira Prácticamente Entonces ¿Qué es mejor? Obviamente ya el elote Que ya está modificado Genéticamente ¿Qué sucede? Está más dulce Hay una manera Déjame interrumpirte A propósito un poquito Cuando usted va a la tienda Y busca un producto Y lo mira uno Bien bonito Brillando Déjalo Pero cuando usted mira Que entró el gusano Que está bien feo Este es el producto Ahí está Ahí está Justamente Porque el gusano Pues es parte de la naturaleza Amén Prácticamente Entonces mire Por ejemplo En el tomate Me llama la atención Y yo entiendo mucho esto Por ejemplo Un tomate ya Con un proceso de maduración A los 10 días ¿Qué sucede? Mire Ahí está la primera fila Mire Tomate normal ¿Cómo se mira? El tomate ya modificado Mire ¿Cómo está cambiando? Prácticamente Entonces ahora Viene ese producto Ya modificado En la parte 2 Entra el cuerpo Ya es un invasor extraño Ya no es algo natural Para el cuerpo Y obviamente Mire El tomate Normal Los 45 días Pues ya está Prácticamente Mire cómo está Todo Ya está todo disecado Mientras el tomate Modificado Mire qué sucede Esos tomates Los producen En nuestros países ¿Cuánto tiempo Tarda el barco Para llegar? Mucho tiempo Y usted lo está comiendo fresco Según Fresco Todo eso fresco Pero mi querido amigo Y hermano Esos son engaños Que no debemos de caer Nosotros Por eso la importancia Del conocimiento Doctor Amén Bueno Sigamos avanzando Ahora Doctor Aquí hay un punto Que me llama la atención En cuanto a Este asunto De modificación Ya vimos Que se crearon Los productos Transgénicos Con un propósito Es justamente Suplir necesidades Pero suplieron Una necesidad De alimentación Pero no se suplió La necesidad De vida Doctor Así es El punto es Suplir Las finanzas Eso Porque quien vende Si suple Sus necesidades Su cuenta bancaria Aumenta Sus productos Toma más tiempo Para podrirse Y claro que la propuesta Es muy buena Alimentar más gente Pero quien recibe Automáticamente No alcanza Suplir la necesidad Porque para que comemos Para mantener la vida Pero mira la cita Que estaba colocando Aquí en mi computadora Y pasó a la pantalla Esta cita Me parece Que está en Proverbios 26.2 Que dice Que la enfermedad Nunca sobreviene Sin causa Pero esto está En el libro Ministerio de Curación Ahí está la cita Proverbios 26.2 Así es Como el gorrión En su vagar Y como la golondrina En su vuelo Así la maldición Nunca vendrá Sin causa Ahora Si usted pudiera Poner también Este Gálatas 6.7 Dice lo mismo Dios No es un niño Dios no puede ser burlado No os engañéis Dios no puede ser burlado Por todo que el hombre Sembrar También seguro Cosechará Y ahora Ministerio de Curación Página 179 Dice Descuidando las leyes De la salud Se le prepara El camino A la enfermedad Y se le invita A venir Por tanto A la vez que comemos Y que damos a los niños Todo genéticamente cambiado Hoy maíz Algodón Todo Todo soya Todo está genéticamente cambiado El tomate Que miramos ahí La fresa El ajo Todo Todo eso Mis hermanos Ya no es natural Ya no es normal Por eso ahora Los niños Tienen alergia Diabetes Tanta enfermedad De la inflamatoria Y los hermanos Corren de un lado A otro Buscando un especialista Un doctor Y otro Y cada vez El niño Peor Y peor Y ahora está obeso Con las glándulas Todas alteradas Y dice la Biblia La enfermedad No sobreviene Sin causa Y usted le mete Ahora un montón De químicos Y drogas Cuando la realidad Es la alimentación Que lo está matando Doctor Realmente Es impresionante Como nosotros Hemos caído Algunas trampas En nuestro próximo Cemento Vamos a hablar Acerca de Cómo todo esto Afecta la salud Humana Así que vamos A un pequeño corte Y ya regresamos Toma control De tu salud Gran apertura Del Instituto Salud Total Este 16 de agosto En el área De los Ángeles California Donde se impartirán Consulta gratis Tratamientos naturales Prevención Y control Para una buena salud Terapia alternativa Para trastornos cognitivos Degenerativos Y mucho más Que esperamos Muy bien Nuevamente Bienvenidos En esta última parte Vamos a tocar ¿Cómo todo esto Nos afecta? Doctor Hemos hablado ¿No? Y muchas veces Nosotros venimos Y hablamos De los productos Bueno Usted está hablando Mucho de la farmaquea Todo ese asunto ¿No? Pero ahora Dígame usted Hay otra área Donde probablemente Nosotros todavía No le hemos puesto Ya no le hemos puesto atención Ya hay conciencia En lo que es la farmaquea No usar productos Farmacológicos Pero más sin embargo Esto es otra línea Que deberíamos de ponerle atención Doctor Por eso mencionaba De aquellas citas De las industrias Deberíamos poner Industrias Donde que Pudiéramos ofrecer A la gente Productos verdaderos Y a un precio Módico Un precio accesible Porque hoy Si usted va a la tienda Hay un producto orgánico Que usted no sabe Si es orgánico Pero está a un precio Muy alto Muy alto Que nadie ni puede comprar Y aún arriesgando Llevar algo Liebre por gato ¿No? Y no se sabe Si es cierto Pero cuando miramos La industria de la salud Hoy es la industria De la enfermedad Los adventistas Fueron Chamados Para dar Esta industria De la salud ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando le llevamos A la gente A los sanatorios Con aire puro Agua pura Hacer ejercicio Y comer comidas Verdaderas Pronto vamos a hablar Sobre los super alimentos Ahí tenemos el brócoli Bueno una lista De el kale O el kale O colo O breza No se como se llama En su país Pero hay super productos Cargados de calcio Cargados de minerales Y ellos van a suplir La fibra El fitoquímico La enzima Todos los productos Que el cuerpo necesita Los ingredientes Que el cuerpo necesita Para formar La buena salud Mira lo que el diccionario Menciona sobre la definición De enfermedad Dice así Un diccionario En el lenguaje cotidiano La enfermedad Es entendida Como una idea Opuesta Al concepto de salud Es aquello que origina Una alteración O rompe la armonía En un individuo Ya sea a escala molecular Ahí entran los genéticamente modificados Corporal, mental, emocional O espiritual Tremendo Wow Que cita tremenda Prácticamente Recuerde ahí dice Rompe O sea es una alteración De la armonía Del individuo Recuerde algo bien importante Doctor Que tenemos que Nosotros dejar bien claro Que este cuerpo Es una maquinaria Perfecta O sea no tiene Nada de desequilibrios Pero Tristemente dice Bueno Usted se contradice Si usted No hay nada de desequilibrios Entonces es porque Estamos desequilibrados Con tantos problemas No El asunto es Vemos nosotros Doctor Me Quiero llevarlo A un pensamiento Que usted dijo En la mañana Realmente Y Que me llamó Poderosamente La atención En las épocas En la época Antidiluviana Justamente Esa generación Fue destruida Por la comida Y hoy Usted estaba repitiendo Eso Que hoy Justamente No va a ser la excepción También Ahora Que nos Que nos indica Todo esto Que nosotros Como pueblo de Dios Como remanente Del pueblo de Dios Tenemos que Parar las antenas Que es lo que estamos Comiendo Doctor Correcto Tremendo Si Aquí No tenemos mucho Mucha base Para hablar Lo que estamos hablando Pero si hay Algunas citas Por decir La Biblia dice En Mateo 24 Que como así Como fue en los días Del tiempo de Noé Así será La venida del Hijo del Hombre Y cual fue una de las áreas Que ellos pecaran Se meteran En la área De genética Y ahí empezaron A criar animales Como los dinosaurios Y tantas cosas Terribles Yo tengo aquí Yo tengo aquí Por decir En la pantalla En Powerpoint Que desde el año 2003 El ser humano Se metió En esta área O pudo entrar Al mapeamiento O la codificación De la genética humana Y esto Y esto ha sido Tremendo Porque ahora Estamos ya Bien adelantados En esto Pero esto al principio No parece malo Porque Imagina si usted Trae un producto De vamos decir De Chile A Estados Unidos Importación Exportación Y este producto Pues es delicado Como el kiwi Un ejemplo Pero cuando llega A un país Tão lejos Tres meses De estar en un navío Pues ya está podrido Entonces Si usted pudiera Agarrar Algún elemento De un producto Poderoso Como una hierba mala O algún producto Que dura mucho tiempo Que tiene una Cáscara muy dura O algo Y meter en este kiwi Que él pudiera Chegar En su apariencia Pero con características Tão poderosas Y ahí Cualquier otro producto Y si usted pudiera Dar esta condición Pues eso sería De gran bendición Así que la propuesta No es de toda mala Pero no es Verdadera Por eso le decía De que Desde el tiempo De Dolly Ahí tengo A la pantalla ¿No? Como el ser humano Se metió En esta área De la clonación Y esto ya va Adelantado Nosotros Claro No tenemos Mucho conocimiento Porque somos laicos En esta área No tenemos Mucho conocimiento Pero los científicos Trataran una y otra vez De producir una copia De un ser vivo Y lograron ¿Y sabe cómo lograron? Por el estudio del DNA Por eso le decía Ahora lo que es La genética Los productos Genéticamente modificados Están mucho más evoluidos O evolucionados De lo que nosotros Podemos tener idea Así que desde 1997 Ya los científicos Están trabajando Pero usted Que es un agrónomo Sabe que esto Viene de muy lejos Por decir Los híbridos También son Como por decir Genéticamente cambiados Pero por la naturaleza Pero por la naturaleza Claro No con la interferencia Todo lo que mueve Aquí el hombre Se metió en terreno Prohibido Jugando a ser Dios Jugando a ser Dios De pasar a la próxima Diapositiva Yo quiero dejarle con esto Y se lo digo Como parte De que formé parte De esta industria Y dice Le voy a leer aquí La resistencia a antibióticos Los genes marcadores De resistencia a antibióticos Presentes En los alimentos transgénicos Pueden ser traspasados A bacterias Al tracto digestivo Causando resistencia A antibióticos Tanto en seres humanos Como en animales Estas bacterias No responderían A tratamiento de antibióticos Lo que podría convertir En incurable Algunas enfermedades infecciosas Que estamos viendo hoy doctor Todo mundo La gran lucha Todo mundo buscando Como resolver El problema Del virus Que hoy tenemos Pero hay algo Bien importante Aquí habla de antibióticos Que justamente Porque cuando uno Cuando uno usa Productos químicos Justamente Eso es lo que uno Está comiendo Y ahora El cuerpo humano Esa maquinaria Tan perfecta Ahora Tiene un problema ¿Cuál es ese problema? Ya tiene resistencia O sea Entre otras palabras Yo le digo a usted Que importante es Volver al plan original A la comida Aquella comida natural Aquella Que no estaba modificada Aquella comida Que no Es cierto Por ejemplo Un pepino Hoy los pepinos Son muy grandes Hermosos pepinos Pero los pepinos Pero los pepinos De antes Eran todos Así Todos Hasta Encurbados Feo ¿Quién iba a comprar Un pepino de eso? Nadie Pero ahí es donde Está justamente La medicina De Dios Doctor No solamente Están bonitos Pero no Tienen semillas Un color bonito Un sabor bonito Y todos Están maravillados Que comida Tán buena Cuando eso Produce Enfermedad Queridos hermanos Estamos en Un gran problema Ahora Por eso El Señor Nos está Chamando a ir Al campo Plantar Nuestros Próprios Alimentos Y así De esta manera Poder Ser sanos Yo quiero Colocar A la pantalla Otra diapositiva Porque Hoy en la ciudad Casi todos Los productos Están genéticamente Cambiados Ahí dice Hay dos grupos Los que llegan En forma original Genéticamente Cambiados Como ahí está El tomate Papo Hortalizas Alimentos lácteos Fermentados Y número dos Dice Hay organismos Que son utilizados Como matéria Prima Para elaborar Otros alimentos Entonces Por decir Nosotros Ahora Miramos La comida chatarra Está cargada De estos productos Entonces Tenemos un producto Químico Que pone sabor Como en el caso Del glutamato Del monosodio El aspartame Bueno La nariz Está muy larga Tenemos ahora El agrotóxico Tenemos un montón De drogas Tremendas Y para el culmo De la desgracia El producto Por sí solo Está genéticamente Cambiado Ahí entonces ¿Qué hacemos? No tenemos muchas armas Para trabajar ¿Cómo usted va a sanar? Para sanar Usted va al doctor Y ahora le pone Una droga Un químico Le pone un antiácido Le pone un painkiller Se le pone Bueno Y ahora Usted le pone Un antiinflamatorio Y usted dice así ¿Y ahora dónde va a correr? Ya usé todos los químicos Y no me sané Hermanos Tenemos Yo tengo una frase Que aprendí en el curso De naturopatía Quita la leña Apaga el fuego Sencillo Quita la leña Apaga el fuego La gente que viene Conmigo con diabetes Yo le digo Mira Quita el trigo Quita el trigo El trigo era Mira el pretérito El verbo está al pasado Era el rey De los cereales Entonces el trigo Está mis hermanos Genéticamente cambiado Al revés De producir salud Produce inflamación A la vez que quitamos el trigo Automáticamente Aqueles dolores La glicemia alta Se desaparece ¿Por qué? Quita la leña Apaga el fuego Deja de comer la hamburguesa La masa de pizza El pan Y algunos dicen No, el pan integral Puro genéticamente cambiado Y dice pan integral Hermanos Quitando el trigo Solo por ahí Usted va a mirar Quitando la leña Apaga el fuego Se acuerda de Isaías 50 11 En dolores Seréis sepultados Mucho dolor Mucha inflamación Mucho estrés A las articulaciones Por eso el Señor Está diciendo Hermanos Que debemos Quitar los productos Transgénicos Los productos Que producen Enfermedad Comida de mentira Comida de miseria Comida de pobreza Comida de enfermedad Y a la vez Mis hermanos Cuando hacemos esto Vamos ahora Sufrir las consecuencias Ahí dice La otra diapositiva Cuando los seres humanos Los consumen Sus alteraciones Tienen efectos En el ser humano En algunos Imperceptibles En otros Demasiado evidentes Como que Cáncer Problemas estomacales Del colon Próstata Entre otros Pues las funciones De los alimentos Alterados Por ingeniería genética Influen directa O indirectamente En quien los comes Ojo Haya excepciones Pero por lo general Estas alteraciones Producen Efectos nocivos En la salud Pues aún no están Perfeccionados Los mecanismos De inversión genética Por tanto Ahí está el peligro Doctor Realmente ¿Qué le digo? Hoy justamente Me decía una hermana Yo soy vegana Y mire Cómo ando Ando enfermo El hecho de ser Vegano Es que yo Me haya librado Ya de los fármacos O de la farmaquea Soy vegano Ya no tomo nada Pero Le digo Y voy a la cocina Me doy cuenta Un elotón Un elote rico Ahí está el problema Justamente Ese es el problema Entonces Cómo el enemigo De una u otra manera Nos va engañando ¿No? Y cuál es el propósito De nuestro programa Es no ser engañado Justamente Por eso La idea De momento decisivo El momento que estamos viviendo Es Doctor Para no ser engañado Doctor Unas palabras finales Bueno La Biblia lo menciona En Mateo 24 Y el versículo 5 6 11 24 Jesús habla Del tiempo De engaños Dice Muchos serán Engañados Y llega al colmo Del versículo 24 De Mateo 24 Que dice Que hasta si posible Engañaría Los mismos Escogidos de Dios Por tanto Mis hermanos Que Dios tenga misericordia De nosotros Que podamos ir al campo Comprar productos Verdaderos Biológicos Orgánicos Criollos Y de esta manera Vivir una vida En abundancia Amén Usted lo dijo Doctor Productos criollos Esa es la palabra Correcta Que no se me venía Que el Señor Les bendiga Gracias doctor Por estar con nosotros Y bueno Seguimos en nuestro próximo programa Aquí en Momento 15 Momento 15 ¿Qué? Un saludo ¿Qué? 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 Si?